Saludos amigos que tal, un gusto en saludarlos, obviamente la tienen que conocer, obviamente ustedes la han visto, imposible no reconocer una belleza de esta mañana, ¿cómo estás? Bienvenida a Monterrey. Muchas gracias, estoy medio desmañanada, por eso no me quitan los lentes. No te preocupes, oye platícame cómo ha sido tu experiencia en WWE desde un tiempo a la fecha. Pues increíble, de hecho lo estamos platicando hace rato de todo lo que ha pasado desde el WrestleMania que fuimos, que fue el del año antepasado hasta ahorita, todo lo que ha pasado y es puras experiencias bonitas, mágicas, muchas sorpresas, la verdad nos da mucha felicidad la lucha y nos encanta. Oye, hay una parte que a lo mejor la gente se sigue preguntando, ahorita el tema de moda es el regreso de Goldberg, que a lo mejor estará en contra de Brock Lesnar, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Goldberg se convirtió en una locura ahora que regresó Rogue? Se convirtió en una locura, la gente lo recibió increíble, 12 años de no estar en un ring en la WWE, la última lucha que tuvo con Brock Lesnar no le gustó a la gente, fue bastante útil, entonces creo que puede ser un gran regreso de los dos, no sé cómo le vaya a ir porque Brock Lesnar es una bestia. Es una bestia, como lo dice su nombre y además lo vimos en la última pelada, de hecho estuvimos ahí en Somerset en contra de Randy, que hubo sangre, entonces no sé qué pueda pasar, a mí me da mucho miedo esta lucha. Oye, los mexicanos, ahorita platicábamos con Mick Foley precisamente al respecto de esto, hablar de Calisto, hablar, recientemente salió Alberto el Patrón, hablar de Gran Metallica, apareció en WoW, hablar de Andrade Cien Almas, hablar de Sin Cara, ¿cómo ves el tema de los mexicanos en WWE? Pues siempre he estado presente, lo hemos visto hasta con uno de los ídolos más grandes que ha tenido en la WWE, de Eddie Guerrero. Claro, misterio. Rey misterio también. Ahorita creo que los mexicanos andan un poquito a la baja, creo que Calisto está lesionado, entre que a lo mejor Sin Cara ahorita están en pesos 2-0, como dijo José Fueberto del Río, pero creo que viene una camada muy interesante en el expediente mexicano. La parte también de los campeonatos, el tema universal, ahora que está con Seth Rollins, ahora que queremos saber Kevin Owens, es una gran generación de luchadores. Realmente vemos a muchísima gente que crece, crece, viene del circuito independiente, y creo que a la gente le ha gustado y los ha acoplado, como ni los ídolos más. Sí, ahora que yo creo que Seth Rollins se va a ganar el título, yo creo que Seth Rollins se va a ganar a Kevin Owens, ya le toca. Kevin Owens está ganando a base de trampas, por eso está ahí. Pues no sé si ha sido a base de trampas, pero desde NXT se convirtió campeón hasta llegar acá, ¿no? Claro, yo creo que sí, yo creo que sí lo puede ganar ahora en el circuito. Oye, he visto, desgraciadamente el mundo de las redes sociales es muy complicado, es muy pesado, a todos los que estamos en medios de comunicación nos critica, ¿no? Es, aunque hagas lo que hagas, es imposible que no te critiquen. ¿Cómo trabaja, Jiménez, aparte del circuito? Pues no le hagas mucho caso, la verdad, o sea, no me tomo nada personal. Claro, personal, personal, nada. Dices no tomarte nada personal porque si no acabas loco, porque no eres ni la mejor del mundo, ni eres lo peor del mundo. Y es gente que no te conoce, que muchas veces no da la cara, que muchas veces es un troll, o sea, no tomarte las cosas personales. Aparecía, sé que perteneces a Fox Sports, ¿no? Pero apareció una nota en internet de que WWE busca contratarte como tal. Pues realmente era, la nota salió con Vero, con mi compañera, y es que realmente trabajamos las dos de la mano con la WWE, no hay como a lo mejor eso de irnos, digo, en algún futuro nos vamos, estaría increíble, ¿no? Pero ahorita trabajamos obviamente con WWE y con Fox Sports, Jiménez. Ok, perfecto. Un mensaje para toda la gente mexicana que venga a ver WWE Live Tour. Pues estoy muy contenta de estar aquí en Monterrey haciendo esta... ¿Tú no has venido a Monterrey? Había venido, pero, bueno, vine el año pasado cuando vino la WWE, vine un poquito en medio de fan, porque vine a ver la lucha. Había venido algunas veces con Fox Sports, con Tigres y con Rayados, pero bueno, ahorita venimos a hacer la promoción, a acompañar a Mick Foley, y pues obviamente voy a estar aquí el 4 de diciembre, y pues para que compren sus boletos, porque a la gente de Monterrey le gusta mucho la WWE, entonces es un gran espectáculo, viene, no sé quién vaya a ser, el campeón universal, pero va a venir la campeona también. Así es. Va a estar increíble. Perfecto, Jiménez, muchísimas gracias. Bienvenida a Monterrey. Muchas gracias. 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 Gracias.